¡Hola chicos! ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es G2A? Ay, de verdad, no os preocupéis porque hoy os voy a explicar en qué consiste esta página para conseguir los juegos más baratos. Jejejeje. Cualquier juego que quieras lo tienes a muy buen precio en esta página, tenéis el enlace en la descripción. ¡Hola chicos! Mirad qué día tan maravilloso que hace hoy. El sol brilla con muchísima fuerza, tanto que la casa de mi amigo Masi está en llamas. ¿Qué ha pasado aquí, chicos? ¡La casa de Pancry también está en llamas! Sí, un segundo, me están llamando, me están llamando al timbre. ¡Voy, voy! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué es esto? ¿Por qué las casas de mis amigos están en llamas? ¡Pancry, amigo! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa! ¿Qué ha pasado? Ya lo he visto. ¿Por qué están en llamas? Un segundito, ¿qué ha pasado? ¿Sali? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué las casas de mis amigos están en llamas? ¡Oh, Dios mío! Que por alguna razón, que no entiendo, hay como un coche que es como yo, pero no está bien y está destrozando las casas. ¡Sí, una salimutante! ¡Qué dices, Pancry! ¡Una salimutante, Pancry! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Una salimutante acaba de destruir vuestras casas! ¡No sé qué es mutante! ¡Oh! ¡Ay, va! ¡Madre mía! Bueno, no os preocupéis, chicos, porque tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos proteger mi casa, que es la última que queda? ¡Imagino! ¡Sí, hemos preparado esto! ¡Oh! ¡Y me ha ayudado! ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Pancry? ¿Mi amigo Pancry? Es que no conoces a Pancry, Sally, si no lo conoces, tienes su canal abajo en la descripción también. No sé si sabes, pero él también sube el vídeo. Claro, sí, lo que pasa es que se me ha olvidado. Ah, bueno, pues ya lo conoces. En fin, ¿y qué me habéis preparado, Pancry? Pues mira, te he preparado aquí unas casas de conducción. ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Para proteger mi casa! ¡Qué buenos amigos que tengo! Pero no puedes abrirlo, tío, no puedes abrirlo. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo? Pero sí, es verdad, no se abre, no se abre. No puedes abrirlo, porque la gente todavía no le ha dado like al vídeo. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que hasta que la gente no deje su like no podemos abrir los cofres y no podemos proteger mi casa. ¡No se desbloquea, tío! ¡Oh, no! Pues chicos, ahora mismo, por favor, reventad el botón de like, suscribirse al canal y comentar la palabra hacks para que se desbloqueen estos hacks de construcción y podamos ponernos manos a la obra, podemos ponernos a defender mi casa. ¡Vamos, chicos! ¡Reventad el botón de like, por favor, que depende de vosotros! Vale, Pancry, pues la gente tiene que ir dejando like, porque si no esto no se desbloquea, chicos, mirad. Es que todavía no lo han dado, tío, todavía no lo han dado. Madre mía, oye, Sally, ¿cómo es eso que ha aparecido una Sally mutante y ha destruido aquí todo? ¿Tú tienes algo que ver o cómo es posible? Yo creo que no tengo nada que ver, no sé si Pegatinas ha tenido algo que ver o a lo mejor la de... Mi teoría es que la bruja ha cambiado la gasolina, la habrá cambiado por algo, ¿sabes? Y entonces, pues... La bruja... ¡Oh, no! Casualmente tiene la nariz grande y habla como hace. No habrá metido diésel en vez de gasolina, ¡no! ¡No! ¡Vaya locura! O a lo mejor, a lo mejor la ha hecho, le ha quitado el depósito y le ha puesto una batería y ahora es un coche eléctrico, ¡Pancry, no! ¡No! Dios mío, oye, a todo esto, ya están desbloqueados los cofres, chicos, la gente ya ha dejado su like, ¡vamos! Vale, pues chicos, vamos a pillar por aquí todo esto y esto por aquí y vamos a ponernos ruedas a la obra en casa de Sally, porque no tienen manos, tienen ruedas. Bueno, en fin, vamos a quitar aquí las puertecitas y vamos a poner las puertas, a ver cómo las ponemos, pues mira, por aquí. Esto es aquí, ¿verdad? Y la contraseña, ¿qué contraseña podemos poner? Sally, ¿qué número te gusta? Dime un número que te guste. 911. 911, pues venga, vamos a poner 911 de contraseña, chicos. 911, ¿por qué 911, Pancry en 911? Porque es un Porsche, un Porsche Carrera 911. ¡Ah, claro, es verdad, Sally! Sabe demasiado de miedo, da un poco de miedo. Bueno, es que de chico he tenido algunos, bueno, da igual. Venga, ¡vamos, chicos! Creo que Pancry era fan tuyo, ¿eh, Sally, de pequeño? Yo los de arriba no puedo ponerlos, la verdad. Cuando sacaron Cars, pusieron en el McDonald's Happy Meal y pusieron todos los coches, ¿sabes? Que me podría haber gastado como, no sé, como 100 euros comprando Happy Meals. ¿Qué dices? ¿Compraste 100? Para tener todos los coches de Cars, tío. ¡Ando! Y querías todos los coches de Cars, Pancry, y te compraste todos los Happy Meals. Sí, y luego hice un negocio porque luego lo revendí. Ah, ¿luego lo revendiste? Claro, porque acabé con todas las unidades. ¿Ando? Y luego pues la revendí y pues así fue como me pude comprar mi primera consola. ¡Ay, va, cómo mola! Pues, Sally, los Happy Meals son unas cosas que tiene el establecimiento McDonald's, que, bueno, es como un menú infantil y te vienen unos... ¿McDonald's? Como el que hay... Sí, exacto, como el que hay en el fondo. Eso es, aquí en la ciudad tenemos uno, correcto. Muy bien, muy bien. Y veo, Sally, que sabes cositas tú de la ciudad. Es que he estado por la carretera bastante, la verdad. Claro, imagino que has estado ahí dando vueltecitas, ¿no? Pues, pues nada, muy bien, muy bien. Así me gusta, Sally, descubriendo Platanovilla. A ver, un segundito que vamos a poner 900 antes para poder salir de aquí. Y ya habríamos terminado con el primer hack de construcción. ¡Mirad, hemos puesto unos cristales bien reforzados! Por si la Sally Mutante llega hasta la barrera final de mi casa, pues que no pueda destruirla, porque con esto reforzado, pues no puedo hacerlo. ¿Verdad que sí, Pancry? ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Eso es, mira. Te voy a dejar todo esto por aquí, Pancry, porque de momento no lo quiero. Y vamos con el número dos, que son unas cámaras de seguridad, amigos. Estás bien, que te noto un poco malito. Es que contamina mucho. Oye, no me digas eso, de verdad, eso está mal, que lo digas. Es que contamina mucho, pues... Pues yo qué sé, Sally, cámbiate el motor un poco, hazlo más ecológico, haz algo. Estoy perfectamente, ¿vale? Sí, opérate, Edi. Esto por aquí, perfecto. Estoy perfecta. Y aquí ponemos otra más. Aquí tenemos ya las cuatro cámaras vinculadas para poder mirar a través del monitor. Y de esta manera podemos estar dentro de la casa bien seguros y podemos ver lo que ocurra a nuestro alrededor. ¡Qué bien! ¿Verdad? ¡Vámonos! Venga, pues vamos con el tercero. A ver qué tenemos. ¡Uju, tenemos lava! Madre mía, voy a pillar aquí un poco, pero la demás os la dejo a vosotros, chicos. Lo que tenemos que hacer es un foso por alrededor de la casa. Vale, esto sí que puedo ponerlo. Vamos a ponerlo por aquí. Eso es. Pues ve quitando toda la lava y vamos a darle duro, chicos, al foso para que la sal de mutante se quede aquí atrapada. Vale, lo voy poniendo aquí. Espero que no te quemes. Sí, yo también espero no quemar. Ah, vale, que lo estás poniendo por ahí. ¡Doble de lava! Pues vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Pancry? Ponle lava. ¡Doble de lava, digo! Ah, doble, doble de lava. Sí, eso es, Pancry. Doble de lava. Madre mía, mejor no te digo lo que he entendido. Pancry, dale duro. Ahí, hace el foso bien, bien, bien bonito. ¡Vamos, chicos! Que tenemos que proteger mi casa. ¡Madre mía, Pancry va mamadísimo y no necesita ni siquiera pala! Va con el pico dándole duro ahí a la tierra. Sí, con el pico es que se puede hacer de todo, bro. Pero, amigo, te iba a decir doble de lava. Ahí está, ese es el doble de lava. ¿Cómo es lo que decís? ¿Que los humanos vayan al gimnasio, se dice? Sí, vamos al gimnasio. Eso es, Sally. Y veo que te has estado informando, ¿eh? Porque, claro, ella no conocía... Sí, he visto un gimnasio aquí en... Ah, sí, tenemos uno. Sí, 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 tenemos uno y la verdad es que me encanta ir. Y a Pancry también. Nos estamos poniendo... ¿Cómo se dice, Pancry? ¿Cómo se dice? ¿Cómo nos estamos poniendo, Pancry? ¡Mamadísimo! Vale, voy a tirar esto por aquí que no lo quiero para nada. Y mientras mis amigos terminan de hacer el foso de lava, me voy a poner con el siguiente hack de construcción, que es el número cuatro. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Salí, he visto coches de 1980 más veloces, ¿eh? Que tú poniéndola lava. Claro, porque estoy poniendo en los dos lados. En cambio, tú rellenaste solo un lado. Claro, pero creo que es que va como lentita, Pancry, porque es mejor ir lento, pero así puede hacerlo de manera muy segura. Claro, lento, pero seguro. Claro, es cosa que a lo mejor tú no tienes. Chicos, el número cuatro. Aquí podéis pillar unos pinchos que os he dejado para ponerlos alrededor. Aquí tenemos unos pinchos, chicos, para poder proteger nuestra casa. Y con esto, pues, las salimutantes se le van a pinchar las ruedas. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Yo no quiero acercarme mucho, por si acaso! Aquí, equivocado. Vale, lo ponemos. Si tú no te acerques, porque no queremos que se te pinchen tus ruedas, Salí. Así que eso, lleva muchísimo tiempo. ¡No, vamos! De hecho, espero un segundo, porque aquí voy a llenar todo esto de pinchos para tener más seguridad todavía. Y si a las salimutantes se le ocurre, por lo que sea, colarse aquí dentro, pues se le pinchan las ruedas también por aquí. ¡Vamos! A ver... ¡Ay, Dios mío! Madre mía, he rozado el pincho y simplemente rozándolo me he hecho bastante daño. ¡Ay, pincho, que me pincho! ¡Ay, que te pincho! Vale, voy a quitar esto. Pancris también, amigo. Vamos a poner por aquí los pinchitos. Es como si hubiese tomado gasolina de más. ¡Ay, gasolina! ¡Ah, claro! Porque vosotros habláis de gasolina, pero nosotros en realidad... Vale, vale, sí. Lo he entendido, Salí. Claro, buen sí, me lo iba a decir. ¡Vamos, chicos! Que ya hemos terminado con el siguiente hack de construcción. ¡Pancris, díselo! ¡Pancris, díselo! ¿Cómo lo dice? ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo. Porque estamos muy contentos. Porque estamos con los jazos de construcción. Salí, lo estamos haciendo genial. Vale, y esto lo ponemos para el final, ¿vale? Esto lo colocamos al final, chicos, para poder entrar a la casa de manera segura. Venga, pues vamos con el número cinco. ¡Vamos con el número cincito! Vale, el número cinco, chicos. Tenemos que hacer un post así hacia abajo de dos. Y poner como los pinchos abajo, que son unas púas tóxicas. Que esto veo que a Pancris le gusta mucho, lo de la toxicidad y esas cosas. Porque hacen bastante daño. Es un hack de construcción bastante seguro. ¡Y mucho cuidado con los caramelos tóxicos! ¡Mucho cuidado con los caramelos tóxicos! Hay que llevar muchísimo cuidado. Chicos, ahí está Salí echándome una rueda. Muy bien, Salí. Me da un poco de miedo de verte así. Venga, ve tú haciendo el túnel ese, eso, el foso. Y yo me encargo de poner todas las púas tóxicas. Tú sabes que a veces tú te comes un caramelo y dices... ¡Qué dulce! Este caramelo está dulce, pero luego dices... ¡Ay, está malo! Pero es que luego te enteras que ese caramelo está malo porque ha sido chupado por otro. ¿Cómo? Por eso estaba ácido, ¿verdad? Entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, que tú te comiste ese caramelo. ¿Qué dices? ¿Y cómo se te ocurre? Ah, porque tú no sabías que estabas siendo chupado por otros dos. No lo sabía. Pero eso da mucho asco, Fankri. Es como si yo me como un caramelo y luego te lo... ¡Ahí va, que me enveneno! Claro, claro. Y luego te lo doy a ti. Pues es culpa tuya de que ese caramelo se lo haya comido otro. ¿Tú te lo crees? Yo no entiendo muy bien a los humanos, pero ¿os dedicáis a comeros el mismo caramelo uno a otro con las babas y todo? Bueno, pues parece que sí, pero no lo sabemos, la verdad. Ah, ¿os gusta eso? A ver, no nos gusta, pero es inevitable. En fin, bueno, vamos a cubrir todo esto. Eso es, cubre todo por ahí, Fankri. Yo mientras cubro por esta parte, vamos a ver. Vamos a seguir, chicos, porque lo estamos haciendo muy bien con estos javitos de construcción. Estamos dejando mi casa bien segura. ¡Vamos, Fianchita! Uy, a ver, ¿qué estamos poniendo por aquí? No sé lo que has dicho. Lo último, Fankri, no te he escuchado. ¡Vamos, Fianchita, por ahí! ¡Vamos, sí! Cuidado, ahora no te caigas en el foso este porque es invisible, Fankri. Toma, por cierto, te devuelvo esto ya que es tuyo. Esto por aquí, todo esto, todo esto. Y esto también. Ahí está, Fankri. Muchísimas gracias, amigo. Ay, madre mía, hay que ver. La casa de Masi también ha quedado hecha un destrozo. Pero bueno, tendrá que hablar con el seguro para... Y creo que está en el hospital tu amigo. Oh, ¿cómo? Ahí va, ¿por eso no ha podido venir? ¿Masi está en el hospital? Ahí va, pues, escuchadme. Tenemos que terminar de proteger mi casa, acabar con la sal y mutante y después ir a ver cómo está Masi, ¿vale, chicos? ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Con el número 6! ¡De Fianchita, por ahí! A ver, el número 6 son otros pinchos. ¡Con mi agüita, cero, cero! Ahí os dejo más pinchos para que podáis terminar de ponerlos, chicos. Que con esto, pues imagino que se pinchará las ruedas también, Sally. Así que doble barrera de pinchos, Fankri y Sally. Muy bien pensados, chicos. A ver, que esto lo tengo que hacer aquí. No solo de los pinchos, sino muy curioso la personalidad de tu amigo. ¡Ah, de Fankri sí es! Es que tengo doble personalidad a veces. Ah, ¿tienes doble personalidad, Fankri? No, tú tienes una personalidad... Es que me gusta imitar a mucha gente que veo. Mira, por ejemplo, puedo, yo qué sé, imitar a Chase. ¿A Chase? También, que me hace mucha gracia. A Chase también. Habla como, ¡ey, tío! ¿Qué pasa, tío? ¡Qué locura! Sí, tío, es como que habla sí, tío. Es una locura, tío. Mola mucho, se te da bien, Fankri. Se te da muy, muy bien. ¿Él también sabe ladrar como él? Mira, mira cómo ladra. Sí, sí, sí. Se le da bien ladrar también, ¿eh? Oye, pero estamos aquí un poco haciendo el tonto. Chicos, que tenemos que terminar el último hack. Vamos, vamos. El número 7. A ver... Se imitar, mira, a Rayo McQueen. Se imitar a tu... Madre mía. ¿A tu novio? A Rayo McQueen. Mira, sí, mira. A ver... ¡Chao! ¡Ojo! Lo hace increíble. Lo hace patrocinado por Rastis. ¡Ojo! Mira, mira, lo hace igual. Lo hace igual, igual. Pues nada, muy bien, Fankri. Bien hecho, bien hecho. Yo mientras voy a poner aquí los pilares. ¿Debería entrar a la casa ya? Pues igual sí, Sally, porque yo voy a poner aquí los... Vale, a ver cómo entro yo aquí sin hacer un estropicio. Sí, lleva cuidado, Sally. No rompas nada, por favor. No, no, no... ¡No rompas más! ¡Mi pobre corazón! Yo también he pensado eso, Fankri. No te voy a engañar. Vale, pues ponemos por aquí los láseres. ¿Porque te rompe mucho el corazón? No, más bien es otra cosa. Pero sí, venga, vamos. Voy a poner por aquí los pilares. Y estamos terminando, chicos. A ver... Este va por aquí. Este por aquí. Este por aquí. ¡Uy, va! Lo he puesto girado. Bueno, no pasa nada. Así es arte, chicos. O sea, si es más como que no sabe lo que está pasando, Sally. Así que... Perfecto. Ya tenemos aquí este, este y este. Yo pensaba que los había puesto bien, pero parece ser que no. Y estos son unos láseres, chicos. Que es muy seguro. Porque esto es como la primera barrera. Y esto debilita muchísimo al que venga. Así que está genial. Aquí ponemos los láseritos. Muy bien, yo me voy para adentro. Sí, Fankri se va para adentro con Sally. Perfecto. A mí me quedan solamente estos láseres que los voy a colocar ya. Y los de la entrada. ¡Vamos! Está quedando increíble. De hecho, ya hemos terminado prácticamente. Solo me falta poner los del principio. Y ya estaría, chicos. ¿Cómo será la Sally mutante? Lo veremos a continuación. Vale, vamos a ir con mucho cuidado. Aquí nos ponemos en el medio. Colocamos los láseres. Ahí estamos. Y ya nos habíamos quedado encerrados en nuestra base segura. Mirad, ahí están los láseres bien puestos. Vale, me faltaría, chicos, que me echarais una mano poniendo aquí... Bueno, no sé si me han sobrado. No sé si me han sobrado. ¿Una rueda? ¿Esto terminar? Ahí está. No, una rueda no, Sally. Yo no tengo ruedas. Pero bueno, Fankri, eso. Termina de poner ahí los hacks. Ahí está. Muy bien. Poner los pinchitos. Y ya estaría, chicos. Vamos para adentro. Porque ya hemos terminado aquí. ¿Qué has hecho, Sally, con mi sofá de diseño y con mi televisión? Necesito dónde estar. Bueno, vale, Sally, no te preocupes. Ya veremos cómo lo hacemos. Pero venga, vamos, Fankri. Vamos a mirar por las cámaras. A ver qué se trae entre manos. Iba a decir entre ruedas la sal y mutantes. Vamos, chicos, a mirar por las cámaras. Madre mía, chicos. Llevamos todo el día mirando por las cámaras y no hay ni rastro de la sal y mutantes. Mira, por aquí, por la parte de atrás tampoco. Creo que necesito un poco de gasolina. La número uno tampoco. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pena? ¿Dentrás de los árboles, chicos? ¡Mirad! ¿Esa es esa ali mutante? Esa es Pankri. Es la misma, ¿no? ¿Imagino? No me lo puedo creer. ¡Es ella, es ella! ¡Dios! ¿Estoy yo? ¡Qué miedo! Pero yo estoy aquí. Sí, ya lo sé. Sally, tú estás aquí con nosotros. Pero mirad. ¿Y qué tienen las puertas y la parte delantera? ¡Qué miedo! ¡Madre mía! Y la parte de atrás también. Esto da muchísimo miedo. Da muchísimo miedo. No me lo puedo creer. ¡Qué miedo más piedoso! Vale, estoy algo nervioso, ¿eh? Estoy algo nervioso. ¿Creéis, chicos, que funcionarán los hacks de construcción? Yo solo espero que sí para proteger mi casa. ¡Oh, no! ¡Mirad! ¡Está viniendo! Vale, a ver si se comen los láseres, chicos. ¡Mira, se está comiendo los láseres! Vale, menos mal. Este hack de construcción es muy bueno porque, como he dicho antes, debilita muchísimo ahí a los monstruos. ¡Mirad! Está intentando acelerar, pero no puede. Mirad cómo van las ruedas de rápido. Pero no puedes entrar porque tengo los láseres. ¡Eso es! ¡Díselo, Pancry! ¡No puedes! ¡No vas a poder destruir mi casa! Igual que has hecho con la de mis amigos. ¡Aja! ¡No puede! ¡No puede! ¡Mira, mira, mira cómo intenta acelerar! Pero los láseres no le permiten acelerar. ¡Mira, mira, mira cómo le frena! ¡Mira cómo le frena! ¡Sí, sí! ¡Le frena una barbaridad! ¡Eh! ¡Acaba de pasar! ¡Acaba! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ha pasado los láseres y creo que está aquí paseándose por encima de los pechos! ¡Está muy cerca! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Ah, hay que tener mucho cuidado! ¡Está súper cerca! ¡Se está metiendo incluso dentro de la cámara! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Ay, qué miedo que me da! Vale, se está moviendo. A ver si se mueve un poco para que podamos ver mejor. ¡Eh! ¡Se han metido las ruedas ahí dentro de lo que es las púas tóxicas! ¡Están funcionando! ¡Estamos envenenando sus ruedas! ¡Uy, se está yendo! Vale, chicos, vamos a ver la cámara número 3 y la número 4. Aquí está, lo tenemos cerca. ¡Ha pinchado, ha pinchado! ¡Septicard! ¡Sale el Scepticard! ¡Se está pinchando! ¡Vamos a ver! Creo que está por la parte de atrás, por la parte número 4. ¡Ah, mira, mira! ¡Está volviendo! ¡Dio! ¡Está comiéndose todas las púas tóxicas! ¡Increíble! Vale, vale, vale. Y parece ser que está cayéndose a la lava, chicos. ¡Uy, madre mía! ¡Se vuelve aquí a la entrada principal! ¡Madre mía! ¡Creo que sí! ¡Que se ha caído en la lava! ¡Oh, no! ¡Pero están funcionando las cosas, ¿no? ¡Están funcionando! ¡Sale! ¡Mira, mira, mira! ¡Efectivamente! ¡Sí, sí! ¡Míralo! ¡Qué buena, qué buena! Creo que se va a caer a la lava, chicos. ¡Uy, vos! Esto como... ¿Cómo se va a averiar? Demasiado cerca. Está aquí de la cámara. Es increíble. Mira, mira, mira. Está intentando entrar, pero no hay manera. Bueno, está soltando aceite. Eso es un problema. ¿Eso es un problema? ¿Por qué? ¿Porque crees que puede explotar? ¿O no? No digas eso. No me digas eso, Sally. ¡Madre mía, chicos! Aquí está la Sally mutante. ¡Qué fuerte! Y parece ser que ya está debilitándose muchísimo. ¡Mirad! Ya le queda menos, chicos. Creo que se ha metido en la lava y está... ¡Eh, mira! ¡Uy, vos! ¿Ha explotado? Ya está. Vale, menos mal que no ha explotado, chicos. Efectivamente, tenía un motor eléctrico, chicos. Hemos acabado con la Sally mutante. ¡Vamos!